Ahora les platico que Marisol Sosa recordó este fin de semana a su padre José José, en el que hubiera sido su cumpleaños número 75, una celebración ideal para reflexionar sobre los conflictos familiares. Y de eso hablamos con ella y nos reveló que ella estaría dispuesta a un reencuentro con su hermano José Joel y su mamá. Vamos a ver. También saben dónde vivo y tienen mi teléfono y todo eso, ¿saben? Y nos hemos buscado y todo y, o sea, no nos hemos dado cita, ¿de acuerdo? Pero cada quien sabe, pues, lo que pasa. Esa es la realidad, ¿no? Pero habrá tiempo, primeramente, Dios, para todos. ¿Estás dispuesta? Ay, claro, mi amor, claro, claro, claro. Porque tal vez ha manejado como que tú eres la que no aceptas ese acercamiento, que no le contestas. Pues no, es a lo que voy, ¿no? O sea, no, no, no. Estamos dispuestos, estamos dispuestos. Pero bueno, pues han pasado cosas y hay que hacer todo, ¿no? Otra familia que también está peleando por el dinero. ¿Cuántas cosas? Sí, pero no sabes el dinero. Y me he fijado, tantas familias que están desmembradas completamente. O sea, pero que dicen que son todos famosos. Hay muchas cosas en eso. Los que hablábamos ahorita, son demasiada gente. Entonces, cada uno ya es famoso y de por sí le cae la prensa, le cae... O sea, no es que ellos quieran ser así, es que realmente son mucha gente. Es un familión, ¿cierto? Para ponerse de acuerdo. Para ponerse de acuerdo en todo, como la familia es muy difícil. Sí. Exacto. Pero bueno. Con tantas bendiciones, ¿no? Que tienen esas familias, verlas en inclusión. Lo bonito sería hablar después de la muerte del legado, de las cosas bonitas, sino del dinero y la propiedad y que la herencia... Sí. Sí, pero bueno. Chau.